Usted empezó a llorar Seguro se acordó de vivir en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser el malo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Te voy a encargar en el cuerpo de tus pies No me pongo el tiempo ahí en las lugares Te voy a borrar un poco a tu corazón Sería un poco a tu corazón Y si te quedas, será lobo de la mente Ahora ya todo lo que no No hay un poco de oposición Nada de eso no hay oposición Puedes ser eterno Perdóname por no decir Dices que no soy prospecto Pero ahora que estés solo adicto Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duro por no decir Que a mí Que a mí Cada secreto Perdóname por no mostrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.